Ecuador tendrá un apagón a escala nacional entre las 22 horas desde miércoles 18 hasta las 6 de la mañana del jueves 19 de septiembre, por cuestiones de mantenimiento eléctrico. No obstante, se aclaró que el corte de energía no durará 8 horas de manera continua para todos los sectores, sino que hay horarios específicos. En Guayaquil, debido a los cortes de energía, los ciudadanos no dudaron en prepararse para las horas que estarán sin luz. Por ejemplo, en el centro de la urbe, corazón del puerto principal y del comercio, hay quienes acudieron a comprar sus focos recargables para no estar a la luz de la luna. Primero compré una trayectoria, ahora me salió más barato. Compré días pasadas apenas una publicidad que estaba barata. Y es por los apagones de luz, porque ya pasó una vez que nos hemos prendido la esfera de energía y eso no es milagro, eso es otra. Los precios oscilan entre los 7 dólares y aunque hay quienes se quejan del aumento del mismo, las ventas no han bajado. Es más, se presencia un incremento. He cogido este poquito de foco por lo que como se está yendo la luz, entonces me vi coger esta mercadería para poder trabajar, porque lamentablemente como se va a ir la luz, entonces no vamos a quedar sin luz, o sea, no podemos movernos de ningún lado, o sea, está eso, va a ver esto que qué, entonces me he visto a coger esta mercadería para poder trabajar con esta, para poder yo también sustentar. Cuénteme qué es. Ya, estos son, estos son focos recargables, que se están viendo para el público, o sea, para que la persona, la gente pueda tener comodidad y poder alumbrar su casa, es recargable. Es un foco transparente que se puede recargar y puede durar mucho tiempo para que puedan las personas venir a adquirir, comprar un foquito para que pueda tener su hogar. ¿Cómo cuánto me dura la carga del foco? Ustedes le dieron, si quieren, unas ocho horas. ¿Justo las ocho? Sí, ocho horas. O sea, sí, puede durar un poco más, sino que, si usted le ponía ya a recargar bien, usted le puede abastecer más tiempo. Amigo, ¿y cómo a cuánto está el precio de los focos? Ya, los focos están a siete dólares, sí, para el público, y ahí si se lleva por cuánto se le puede todavía hacer una rebajita. Ya con después. Las empresas distribuidoras de energía fueron las encargadas de informar el cronograma de corte, pues ya no será de ocho horas, sino que dependerá del sector. También lo harán la próxima semana, cuando los apagones regresen el lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre. Para Última Hora Ecuador, Páulaco.